En campo del Chelsea, en campo del Atleti de Bilbao, bueno, hemos sacado grandes resultados, hoy hemos empatado. Es verdad que como ha sido el partido, al final hemos merecido creo que un poco más. Bueno, no ha sido así, ahora ha pensado en el miércoles, pero sobre todo quedarnos con el compromiso, con la imagen, con la familia que somos dentro del vestuario. Sacar puntos en un campo como el Wanda es muy complicado contra un gran equipo, lleva muchos años haciendo las cosas muy bien. Este año ha hecho grandes fichajes, con muchísima calidad, al final han cambiado un poquito el estilo de juego, ahora tocan más, intentan meter buenos centros con dos delanteros muy grandes. Y bueno, si se mira por ese lado, bien. Si se mira por el lado, que toda la segunda parte yo creo que el equipo ha hecho un gran partido para llevarse más de un punto. Al final nos vamos contentos, pero sí que es verdad que sabiendo que podríamos habernos llevado más. Sí, estamos contentos con el punto, pero si veamos la salvación de Oblak, también podría ser un gol, así que podríamos haber tenido tres puntos, pero sí, hemos hecho un gran partido. El equipo está contento, tenemos mucha confianza en el próximo juego, es la primera vez que no hemos perdido, así que es un buen resultado. Y tener un punto aquí en Ronda es no malo. Es un juego difícil de jugar en Lille, pero estamos esperando a ganar y asegurarnos de que podamos ir más lejos en la Champions League. ¡Suscríbete al canal!